tras hello guys bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy familia estoy muy emocionada porque es un blog casual donde como ya lo vieron en el título vamos a estar comprando mi outfit el especial outfit para mis 17 años abuso de ausencia 17 años que miedo que terror como que 17 no lo sé ustedes me conocieron así siento que sigo así pero bueno vamos a cortar el outfit vengo a la misma plaza del vídeo de siendo un día buchona si no han visto este vídeo se los voy a dejar abajito en la cajita de información y vean al final de este vídeo que está muy divertido pero el punto es que es una plaza donde creo que no tengo más de cinco vídeos grabados aquí casi nunca grabó en esta plaza pero es que tiene muchas boutiques y de repente las boutiques son una muy buena opción para este tipo de eventos y momentos especiales porque es como una prenda nada más nadie más la tiene o la tienen cinco personas nada más cuando si voy a una plaza donde hay marcas de cadena como por ejemplo esta blusa este pantalón pues más de un millón de personas la tienen antes que nada quiero aclararles algo y es que estoy buscando un outfit en plateado o en azul no sé es un poco extraño o en ese tipo en ese tipo de colores porque la temática de mi fiesta es plateada y yo les dije a los invitados que vinieran plateados o blancos y no tienen ropa plateada pero con un toquecito a plata pero tal vez a mí se me pega algo azul para resaltar entre la multitud porque es mi cumpleaños y yo mando aquí bien mareada voy a terminar oigan y si ustedes van a querer seguirme sí follow me en mi fiesta de cumpleaños ustedes den muchos likes y yo les hago ese vídeo les documento todo el fiestón este muy bien es que yo vi un vestido que me gustó mucho en el instagram de esta tienda aquí en plan y vamos a ver si lo tienen porque creo que queda muy bien con mi concepto guau me encanta está bien bonita es un dupe claro de botella veneta pero está bien bonita mamá como que quieres una hermes pero dices que es muy complicado conseguirlas porque necesitas estar en lista de espera aquí tienes tu dupe de la kelly oye que hermosa aquí está y con mejor precio ok miren les voy a enseñar mi primera opción pasarle pasamos apretados es este outfit yo sé les dije que la temática es plateada pero para mí este es un buen color porque va a resaltar y aparte ya que los zapatos sean plateados los accesorios otra cosa me queda grande visualícenlo de mi talla ustedes vayan comentando aquí abajito si les gusta este conjunto o si debería de ser otro igual nos vamos a probar muchos más hoy pero este a mí me encantó saben que es como muy gracie y amamos a gracie vean lo que me acaba de encontrar hay mi mamá verde queen está preciosa esta diadema orley yo sé que estás viendo este vídeo vete imaginando qué peinado me vas a hacer probablemente con esta diademita y cosas tan padres hay aquí siempre que vengo a estas tiendas solo puedo pensar en galería montijo es que siento que ella se viste con este tipo de ropa aquí hay un montón de cosas plateadas lo único es que son como negras con el diamantito que es el detallito pero esta no es como muy mi vibe para mi cumpleaños esto promete esto promete está loco es como un blazer está loco chón esta puede ser una opción a mostrarles la falda ok es que me dice ve esta falda por favor muéstrasela ya la microfonía porque decía que no quería hablar pero claro que tiene que hablar es que si les tengo que mostrar que cuando vengo o sea no puedo evitar encontrar piezas padres y esta está súper bonita es una falda también locochona pero con mucho estilo y te voy a decir que es falda pantalón falda short falda short falda short para ti lo que estoy viendo es que yo siempre cuando grabo en ananatoys utilizo prendas llamativas aquí hace poquito vi un comentario que decía oigan como que a veces se pone la ropa de enana en ananatoys y yo a veces se la quita y es cierto es cierto nos intercambiamos las playeras porque son de colores para ananana y les voy a dar un dato para los que no saben que hay de diferente en ananatoys y te vean emilia ok te vean emilia es mi canal personal donde les muestro mi vida diaria si de repente retos con mis emilia tubers pero muy enfocado para gente de nuestra edad y ananatoys es un canal familiar y por eso utilizamos ropa de muchísimos colores esta es la primera prenda de esta tienda que es esta falda oigan está súper cool por la cara que le estoy viendo a producción ya me di cuenta que le gustó nada más sería encontrarle como la parte de arriba pero da súper la vibe yo sé que este vestido se los enseñe con mucha emoción pero no 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 es lo máximo bello está no sé bello es bello está pero está un poco muy muy fuera de mi zona de confort y me gustaría decirles en estas épocas tan importantes en eventos tan bonitos salte de tu zona de confort experimenta pero una parte interna de mi dice no no es ese consejo al contrario ponte algo de lo que te sientas muy segura para que cuando pasen muchos años veas tus fotos y digas me encanta ese outfit y este es lindo pero no es mi estilo y a mi me llaman las tiendas deportivas tengo ganas de entrar una parte de mi quiere seguir comprando ropa de ejercicio y otra parte me dice no ya tienes mucha pero nunca le hago caso a la de que ya tengo mucha vine a ver zapatos y en vez de zapatos me quiero ir con esto miren 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 en esta tienda los venden me los pongo con mi vestido rosa fuchsia favorito que lo estarán viendo y si son estos sacones y yo tengo ganas de ir al cine y si voy porque no se supone que venimos de compras y ahora te quería ir al cine pero es que les voy a confesar algo Ana Emilia es muy de casa cinefila ah si es muy cinefila pero es muy de casa entonces de repente cuando si salgo porque digo si si quiero que me pegue la luz del sol se deschonga exacto me deschongo y digo y si vamos al cine y si vamos acá y si comemos afuera es cierto ya me voy a probar mi zapato de cinderella cinderella lo que si les quería decir es que yo sé que esto es muy inventado pero es que no es que toda la noche vaya a traer estos tacones son más claro para el instagram para las fotos para los videos y creo que si si están muy bonitos les tengo que hacer un hoyito más quedan grandes eh creo que no se ven grandes o si se me ven grandes me encantan bueno si se ven un poquito grandes porque el pie se tiende a hacerse hacia adelante dime entonces ay pues aquí si se ve muy grande si ya no no la dio lástima margarita esto está hermoso y saben ustedes que si me gustan los tacones pero algo que me gusta más son las botas estas están espectaculares a que les recuerda esta pose a patricio de bob esponja cuando se pone los tacones así negros y que le hace así me siento a ver que tal les gustan estos zapatos estos tacones hay que tener agallas para querer caminar en un cumpleaños con estos tacones porque vas a terminar muerta público wooo modelo 1 rotate modelo 2 rotate cheers 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 chocadas ¡Ay, guau! Pues combina. Bueno, este tope es súper yo. Y con el pantalón plateadito, que es como de la misma texturita. Uf, creo que este va a ser el favorito de muchos. Puede ser ganador y aparte plateado. O sea, esta es totalmente la temática de la fiesta. Emilia Tubers, ya me probé como 20 vestidos, un montón de cosas. Y sí encontré lo que buscaba. Solo que se las voy a dejar de emoción. Ustedes piensen si se los mostré, si no, cómo creen que es. Y acompáñenme en esta serie de videos que les voy a hacer de mi cumpleaños número 17. ¡Gracias! ¡Gracias!